¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! El año 81, además de recorrer Chile, estuvimos también en Perú. Y en Perú hicimos un video en las alturas de Machu Picchu. ¡Eso! Fue bien bonito ese trabajo. Y ahora queríamos presentarle una partecita chiquitita de ese trabajo. Alturas de Machu Picchu. El primer tema es un tema que habla de los ríos, que habla de la geografía, que habla de las montañas, que habla de lo impresionante que es ese lugar en Perú. Que no es representativo solo de Perú, sino que es toda una civilización que se dio en esa zona. Y que también nos toca un poco a nosotros. Este tema se llama Amor Americano. ¡Gracias! 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 Amor, amor, no toques la montera Y adores la cabeza sobre ti Deja que el tiempo ponga su estatura En sus manos de marciales son Y entrenaba velocidades volarias Fue con el aire desde el cigadero Las paralelas, ángelas, repiento El canal ciego de los colombianos El ángel a los alumnos del rocío Y sube con las flores Por el resumen de su lapizan Los mercíferes brillan El patio queda la la vida Hasta la soledad es coronada En sus manos de marciales son Y en sus manos de marciales son Y en sus manos de marciales son ¡Vamos! Gracias.